El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Establecido por la ONU en 1999, busca crear conciencia sobre la necesidad urgente de erradicar la violencia de género en todas sus formas. La violencia contra niñas y mujeres es un flagelo global que viola los derechos humanos. Se manifiesta de diversas maneras. Agresión física, sexual, psicológica, económica. Y con frecuencia, estas formas se combinan y refuerzan entre sí. Es responsabilidad de todos erradicar la violencia de género. Este mensaje pone de relieve la importancia de que la sociedad fomente la igualdad y el respeto, proporcionando una plataforma para promover un cambio cultural necesario. Las víctimas necesitan apoyo y los culpables enfrentar las consecuencias. El 25 de noviembre es un llamado a la acción para acelerar el fin de la desigualdad de género que perpetúa el abuso contra mujeres y niñas. Únete a esta lucha que nos concierne a todos. Juntos podemos lograr un futuro de paz basado en la justicia y los derechos humanos. ¡Suscríbete al canal!